Dar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia USIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de USIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia USIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. ¡Suscríbete al canal! Muy buen lunes. Bienvenidos aquí a Realidad Virtual. Estamos en la plataforma de USIL TV y siempre por USIL, un canal inteligente. Vamos a empezar con las portadas de los diarios. Tenemos encuestas también. Hay una CPI reciente. Vamos a desarrollar eso. Esta es la más reciente. CPI ha sacado el día de hoy. Y vean ustedes cómo la distancia se acorta en CPI. Como sabe, la elección del nuevo presidente del Perú se definirá en segunda vuelta entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Si las elecciones fueran mañana, ¿de qué manera votaría usted para elegir al nuevo presidente del Perú? Es la pregunta concreta. Pedro Castillo, de Perú Libre, 34.2%. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, 32%. Blanco viciado, 18.5%. Hay mucha gente que no quiere votar por ninguno de los dos. O hay gente que es antifujimorista, a ultranza, y se rehúsan a votar por Keiko Fujimori. Y en democracia pueden viciar su voto o votar en blanco. Pero aquí hay un número interesante todavía, indeciso. 15.3%. Son los que van a terminar definiendo la elección. Porque ahorita, dentro del margen de error, hay un empate técnico. 34.2%, 32.0%. Tuvimos también una encuesta de IEP que vamos a revisar, que la brecha también se acorta. Vamos a ver esto que salió en el diario La República, ¿no? Para poder comparar un poco con lo que hemos visto de CPI ya del día de hoy. Esto salió el día domingo, ¿no? 36.2%, Pedro Castillo, 30% Keiko Fujimori. Lo interesante aquí es que esta encuesta, hace dos semanas, arrojaba una diferencia de 20 puntos entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Lo que significa que se ha reducido un punto por día. Y ahora ha subido 14 puntos Keiko Fujimori. Ahí tenemos un poco la gráfica de cómo están los números aquí. De lo que hablábamos, ¿no? El de abril versus el de mayo. El último de abril versus el de mayo primero. Y vemos pues cómo efectivamente Keiko Fujimori ha recortado distancia. Siguiente. Estos son los diarios. Al menos uno de cada tres mayores de 80 años ya recibió una dosis. Combate al COVID. El 4 de mayo se sumaron más de 253.000 personas. Inoculados. Lima, Callao, Ayacucho, Tumbes y Pasco registran un avance más del 50%. En los últimos lugares están Puno, Cajamarca y Lambayeque. Datos. Si bien los indicadores de casos confirmados bajaron en este grupo, expertos coinciden que urge estudio para comprobar el impacto de la vacuna. Y bueno, aquí vamos con calma, Juanca, porfa, porque hay que comentar un poco las noticias. Gracias. A ver, aquí hay una noticia de Vladimir Serrón. Busca técnico para Castillo y coordina crear un ministerio. Se refiere al caso de Modesto Montoya, que fue muy comentado el día de ayer. Quien ha anunciado este jale para el Partido de Perú Libre es el propio Vladimir Serrón. Y el tema aquí es que Pedro Castillo, de manera constante y permanente, rechaza que Vladimir Serrón tenga manejo político de Perú Libre. Pero a la vez, él es el secretario general del partido. Él es el que ha elaborado el plan de gobierno, ideario, programa, como quieran llamarlo. Y hasta ahora no vemos ningún tipo de plan alterno presentado por el propio candidato a la presidencia, Pedro Castillo. Así que queda claro que Vladimir Serrón todavía tiene manejo de esta agrupación política. Tan es así que está escogiendo a los potenciales ministros, a las personas que van a trabajar, a los técnicos que van a acompañar la propuesta de Perú Libre. Ahora sí, vamos al siguiente. Arzobispo de Lima rechaza amenazas de muerte a políticos. Son cosas muy graves en el lenguaje nuestro y pueden llevar al encono y mayor y a la destrucción, expresó Monseñor Carlos Castillo. Bueno, a lo que se refiere aquí es a las declaraciones polémicas de Rafael López Aliaga, en un mitin que él convocó el sábado, un mitin en contra del comunismo, ¿no? Y sus seguidores y gente que rechaza las propuestas radicales de la izquierda, finalmente se sumaron a estos esfuerzos. Pero lo que dijo Rafael López Aliaga fue muy duro, ¿no? Él suele pues llenarse de energía y muchas veces se pasa de la raya. Ha sido el caso, ¿no? Porque ha dicho muerte a Terrón, muerte a Castillo, ¿no? Cosa que evidentemente resalta hoy día la República y, bueno, mencionan el caso del arzobispo de Lima que ha estado dando declaraciones al respecto. El burgués Castillo, titula expreso. Y claro, ahí está en la parte derecha de la portada la avioneta, ¿no? De la que desciende Pedro Castillo, ¿no? Quien financia vuelos aéreos como el de la empresa Mobile Air Sack en la campaña electoral. Quien solventa las canastas repletas de víveres que son repartidas en forma ilegal entre los votantes. Son imágenes de Chiclayo. La avioneta Cessna modelo Caravan 2029 en que se desplaza Pedro Castillo. Roberto Samuel Matos Vargas de Mobile Air Sack y Daniel Escalante de Zadeta Airlines apoyan a Pedro Castillo. Perú libre de reparte de víveres en canastas tipo Navidad sin que el jurado nacional de elecciones diga esta boca es mía. Acuña lo sacaron en la elección del 2006 por hacer un regalo. ¿Es cierto? Entonces estas son las preguntas que plantea el diario Expreso el día de hoy. Correo. Perú libre. Al menos 50% de la bancada responderá ante Serrón. Esto es lo que resaltábamos de lo que había también puesto en primera plana el diario Correo, ¿no? Él ha escogido a Modesto Montoya, ha conversado con él, él ha cerrado, digamos, la participación de este y otros técnicos, al parecer, ¿no? Diecisiete legisladores del grupo parlamentario son personas allegadas al presidente del partido. El candidato Pedro Castillo coloca en su mayoría docentes del magisterio, pero un liderazgo dividido haría que existan opciones de una pronta división en la agrupación ganadora de la primera vuelta. Y Perú 21, plan de Castillo, espanta las inversiones, afirman que no hay garantía de que las respete aun si firmase la proclama ciudadana. Experts señalan que empresas extranjeras tienen favor a las propuestas de Perú Libre. Y es verdad, las propuestas de Perú Libre son realmente de escándalo, ¿no? Muy bien, ahora tenemos algún material para compartir con ustedes antes de ir con nuestro invitado. Vamos a ver primero el video de Juan Carlos Oblitas, él rechaza que ha dado apoyo a Perú Libre, indignado, ha salido a reclamar. Hola, amigos, soy Juan Carlos Oblitas. A través de mis hijos, me entero que el Partido Perú Libre está manipulando un video que grabamos hace unos años para alentar el civismo en nuestro país. Ven cada hoy como una oportunidad para hacer un mejor mañana para nuestros chibolos o el de los que amarran la bola y piensan solo en sus intereses. Para este partido, el Perú no necesita ni de 11 ni de 22 jugadores. Ahora resulta que... El profe Juan Carlos Oblitas aduce que ese es un video sacado de contexto, es un video que se hizo para otro objetivo. Le han puesto el sello de Perú Libre y parece que todas estas personas están apoyando la candidatura de Pedro Castillo, ¿no? Y, bueno, Oblitas ha salido indignado a decir que no. Y no solo eso, sino que les ha salido el tiro por la culata porque finalmente ha dicho que vamos a votar por la democracia dando a entender que no va a apoyar, además, el proyecto de Pedro Castillo. Otro video controversial de esta semana es el siguiente. Para los grupos de poder, libertad y democracia es que los millonarios y transnacionales incumplan el pago de miles de millones en impuestos. Para ellos, libertad y democracia es cobrar intereses impagables en plena pandemia. Libertad y democracia no es eso, señores. Libertad y democracia es que cuando alguien enferma tenga oxígeno y tenga una sanidad decente. Libertad y democracia es que cuando un niño de día es salvador, entra a su escuela, tenga la misma educación de calidad que la de un niño de milagro. Bueno, este es un video que servía para la campaña de Pedro Castillo de manera indirecta porque no es un video de la campaña política de Perú Libre propiamente, es un video de un colectivo antifujimorista que a lo que apela es Fujimorismo Nunca Más. Entonces, es un video que es hecho por una actriz, digamos, es la hija del realizador al parecer que ha hecho este video. Es menor de edad, no la vamos a identificar, pero ese es el video que han difundido en redes, así que sí, digamos, su imagen la podemos difundir. Pero, en fin, el tema fue desactivado oportunamente por una congresista electa, un joven valor de Fuerzas Populares que se llama Rosángela Barbarán. Ella salió y dijo, bueno, yo sí soy de Villa El Salvador y yo no promuevo el odio a las personas de Miraflores, a la división de clases, yo he salido adelante con mucho esfuerzo y yo creo que no es el sentir de la mayoría de gente de donde yo vengo, ¿no? En fin, entonces eso, y creo que fue desactivado de una manera oportuna y claro, al final le sale el tiro por la culata, similar a lo que ha pasado con Oblitas, ¿no? Porque terminan diciendo el mensaje, pero con una finalidad que termina perjudicando a la candidatura de Pedro Castillo. Esto se inspira, ¿no? Este video en una campaña para Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, pero era en positivo, ¿no? Era un reclamo legítimo de un joven, supuesto joven, porque también era un actor, que reclamaba las mismas oportunidades. Pero este tiene el giro de exacerbar la división de clases, ¿no? Y al final le imprime un sello de algo negativo, como Fujimori nunca más, ¿no? Entonces ya tiene una connotación distinta cuando la gente lo que más bien está buscando hoy es propuestas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para salir de la pandemia? ¿Qué se hace para reactivar la economía? Ya esto de la división entre peruanos, yo creo que está cada vez teniendo menos impacto. Es verdad que el modelo económico ha servido para generar riquezas, pero el Estado ha fallado en la distribución de los recursos, sobre todo en las zonas más necesitadas, que son en gran mayoría zonas rurales, que las que finalmente van a votar por el proyecto de Pedro Castillo, porque no confían, pues ya, en que los recursos y los proyectos que tanto necesitan les lleguen. Sí, pero seguir con ese discurso ahora en segunda vuelta y no traer más cosas a la mesa, no traer un equipo técnico, no traer propuestas claras, no distanciarse de este plan de gobierno que ha elaborado Vladimir Serrón, que, bueno, como vimos en la portada de Perú 21, genera mucho temor para la inversión, pone en peligro grandes proyectos de extracción, por ejemplo, de cobre, que está a muy buen precio ahora y que nos puede ayudar a salir de la economía. Lo que ha dicho es, vamos a renegociar los contratos, pero con una pistola en la cabeza, no le vamos a decir, ahora 70 se lleva el Estado y 30 te quedas tú, y si no aceptas te nacionalizo, te estatizo, no saben bien qué. Entonces, eso en realidad es un mensaje negativo, para la inversión en nuestro país y para el Estado de Derecho, porque no se puede desconocer así un contrato que es fruto de procesos de concesión muy complejos, muy largos, que tardan años, que son técnicamente muy complicados de hacer y los expedientes son realmente muy extensos. Entonces tú vas y dices, no, ahora voy a cambiar eso porque me da la gana, porque los recursos son del Perú y porque tú tienes que hacer caso si no te nacionalizas. Entonces, eso parece un mensaje de otra época, que no se condice con la globalización y el respeto a los Estados de Derecho en el mundo entero. Bueno, vamos a hablar de esto y más con nuestro invitado el día de hoy. Él es Francisco Ugarteche, él es un destacado periodista y analista, así que, bueno, le damos la más cordial bienvenida aquí a Ucil TV. ¿Cómo está, maestro? Gracias por haber accedido a esta entrevista. Vamos a esperar el enlace. Ahí está. Vamos a esperar el audio. Tiene que prender de la computadora. Parece que está apagado. Ahora sí, quería agradecer más bien la invitación. Yo me siento muy honrado de participar en un programa contigo. Soy un admirador de tu padre. Muchas gracias. Con él conversé algunas pocas veces. No coincidimos nunca en un mismo medio, pero sí puedo dar testimonio de las grandes obras escritas por él. Y lo menciono porque una de ellas tiene que ver con lo que nos convoca hoy día y es, no mi general, tal vez, la más famosa de sus obras, aunque tengo también algunos de los libros de los que publicó con el Congreso de la República sobre Grau. Él, no mi general, pues, narra lo que sucede con los medios de comunicación que fueron expropiados por la dictadura del general Velasco. Velasco, y después continuó con un periodo del general Morales Bermúdez. Pero menciono esto porque en los planes de gobierno, en uno de los planes de gobierno, en el plan de gobierno de Perú Libre, el candidato Castillo, hace referencia también a los medios de comunicación. O sea, su intención no es agredir, porque de otra manera no se puede mencionar lo que se ha referido al tema de la minería. La izquierda califica siempre a la minería como un sector estratégico que debería de ser administrado por el Estado, que en el fondo es la política marxista, ¿no? El Estado es dueño de los medios de producción y comienzan a calificar de estratégico, claro, ahora la minería, mañana será la pequería y pasado mañana la agricultura. Entonces anuncian también una reforma agraria como que la reforma agraria hizo el general Velasco, la dictadura de Velasco. Y esas cosas son las que muy poco se han tratado, ventilado en los colegios y en las universidades. Yo he tenido ocasión de estar, trabajé un par de años en Trujillo y conocí Casagrande cuando todavía no había sido privatizada. Casagrande es una de las muchas haciendas, varias haciendas agroindustriales que fueron intervenidas por la dictadura militar y que fueron el objetivo principal de la reforma agraria. En esa época el Perú era un gran exportador de azúcar, tenía una cuota asignada por el gobierno norteamericano y uno de los principales contribuyentes era la agricultura. Pero con la reforma agraria dejamos de exportar azúcar, comenzamos a importar azúcar. Y vuelvo a lo de Trujillo. En Trujillo tuve ocasión de visitar Casagrande y pude observar grandes extensiones de terrenos abandonados. Abandonados porque los que administraron la reforma agraria no fueron, o los que administraron Casagrande no fueron sus trabajadores, sino grupos en que la dictadura, el gobierno, les encargaba la administración de estos grandes complejos agroindustriales, que no sabían nada de agricultura y que llevaron a la ruina a estos complejos agroindustriales. La tierra jamás perteneció a los trabajadores. O sea, el papel, digamos, pero ellos no podían decidir de nada. Y todavía hay en el norte un par de haciendas en la región Lampallí que están administradas por comités que designan el Poder Judicial. Y bueno, no es pues de los trabajadores, jamás fue de los trabajadores. Y entonces más bien los predios rurales que fueron afectados por la reforma agraria, expropiados a pequeños agricultores, medianos agricultores, a ellos jamás se les entregó el justiprecio que anunciaron cuando ocurrió la expropiación. Son dueños de unos bonos que no pueden redimir, después de 50 años casi, no pueden hacer efectivos porque las trabas judiciales y finalmente también la falta de recursos económicos por parte del Estado para ahorrar esa deuda. Sí pagaron a los extranjeros que eran dueños de algunos de estos complejos agrarios, pero los nacionales, la gran mayoría no pudo hacer efectivos los bonos de la reforma agraria. Entonces ahora cuando Castillo nos anuncia una segunda reforma agraria, digo, ¿qué va a ser eso? Van a afectar las tierras que actualmente exportan, hay la moderna agricultura, los agroexportadores afectados ya por un paro hace poco, esos serán los afectados de la segunda reforma agraria, supongo, no afectarán a los que ya son beneficiarios de la primera reforma agraria, ¿no? Claro. Francisco, ¿tú crees que en eso, o sea, es un ejemplo que me parece que hay que resaltar, mencionaba los más recientes paros en contra de las empresas agroexportadoras, donde además se metió en el mismo saco a grandes empresas de agroexportación que cuentan no solo con la, digamos, cumplimiento cabal de las normas en el Perú, sino que para poder exportar, algunos países cumplen con normas internacionales de altísimo nivel. En vez de sentirnos orgullosos de estos esfuerzos y de hacer los ajustes tributarios y laborales necesarios para mejorar, sin duda, las posibilidades de todos los trabajadores de agroexportación, pero, digamos, con medidas que se puedan aplicar, que sean sensatas, que nos ayuden a todos a crecer. Lejos de eso, se presionó, se hicieron paros, se usó violencia en el Congreso, de manera apresurada y con mucha ligereza, sacaron una norma, y el resultado finalmente ha sido que las empresas se están contrayendo, porque además estamos en una crisis económica mundial, en una crisis financiera en el Perú. Entonces, ya, bueno, han dejado de expandirse, se han contraído, obviamente van a contratar a menos gente, y eso no va a beneficiar finalmente a los trabajadores. Entonces, es un poco lo que ilustrabas, que fue el resultado de la reforma agraria. Suena muy bien, ¿no?, en el discurso, pero ya no estamos, pues, para, digamos, demagogia. En el mundo moderno hay que ser pragmáticos y pensar en si algo va a tener el efecto deseado finalmente. Lo que se promete en el plan de gobierno de Vladimir Serrón y Perú Libre es inaplicable. Si se hace eso, nos va a traer miseria. Eso yo no entiendo cómo la gente no lo tiene presente. El debate que hubo entre Serrón y Keiko Jutimori en Cajamarca, rescato una propuesta que hizo Keiko Jutimori y que tiene que ver con el comentario que habías hecho al comenzar, al introducir esta conversación y referirse a lo de la minería, y ella ha propuesto que el 40% del canon minero se distribuya entre las comunidades cercanas a la mina, al proyecto minero. Esa propuesta me parece que es innovadora y que podría cambiar la suerte de varios proyectos que están paralizados y que podrían caminar en la medida que la gente vea que sí, pues, hay impuestos que pagan la minería y que le van a llegar a su cuenta bancaria. Porque el gran problema es que el canon minero y el canon petrolero ocurre lo mismo. Del canon minero la mitad se queda para el gobierno central y la otra mitad la distribuye el gobierno regional. De esa mitad que distribuye el gobierno regional va para distintos municipios, provincias, que a veces no tienen nada que ver con el sitio donde ocurre la extracción del mineral o del petróleo. Y finalmente los involucrados, los afectados por la actividad minera, que no se puede negar, tienen, pues, un impacto en su economía y en su medio ambiente, tal vez. Pero ellos no ven que eso ingresa, no ven efectivo, no ven que los beneficia directamente porque la burocracia en provincias es tan terrible como la burocracia de Lima. Y la corrupción también, ¿no? La corrupción también se lleva parte de eso. Hemos tenido gobiernos regionales sumamente corruptos, muchos de ellos de izquierda. Y no hacen lo que deben de hacer con esos dineros, ¿no? Reciben cientos de millones. En Cajamarca se estima que deben de haber sido más o menos 20.000 millones de soles los que han recibido en los últimos 10 años. Es un promedio de 2.000 millones anuales. Y tienen 16 de los 20 distritos más pobres del país. Eso es un crimen, pues. Sí, he estado también en el periodismo, me han llevado un tiempo por allá, por Cajamarca, y no solo por la ciudad de Cajamarca, sino por una provincia que es Cajabamba. Y conozco algo de eso. Estuve hace 20 años y regresé después de muchos años y he visto, sí, que, por ejemplo, asfaltaron la carretera, pero este es con recursos del gobierno central, la carretera que va desde Cajamarca a Cajabamba. Y he visto que sí han dotado de energía eléctrica a muchos caceríos, porque la realidad social de Cajamarca es que alrededor de las pequeñas ciudades hay infinidad de pequeños caceríos donde en algunos de ellos, cuando estuve, todavía se practicaba el troique. O sea, no conocían el dinero, ¿no? O sea, el atraso es enorme. Y creo que con 2.000 millones de soles anuales, bien los gobiernos regionales han podido hacer mucho más, creo. Y una de las cosas que tienen que, creo que ayuda mucho en esto, es la televisión. Porque es mediante la televisión el buen uso de la televisión que esa gente puede ir incorporando a su bagaje cultural el conocimiento que le hace falta para desenvolverse de mejor manera en los pueblos, en las ciudades más grandes, ¿no? Porque se refugian, se esconden, en su cajerío, les da temor salir de allí, porque si salen, los engañan, los estafan, les roban, los golpean, los asaltan. Entonces, esa gente necesita ser incorporada, ser asumida por las ciudades más grandes. Y hay ciudades grandes. Chota es un ejemplo. Cuando comenzó este debate, pudimos ver que decían los conductores, bueno, ya en pocos minutos la candidata se acerca a la plaza de Chota y no llegaba nunca porque seguían las calles y las calles porque se trata de una ciudad mucho más grande de la que tenemos nosotros en nuestro subconsciente colectivo, ¿no? Pensamos que son pueblitos pequeños y no son ciudades. Son ciudades a las que, repito, les da temor a aquellos que viven en cajeríos, que son infinidad de cajeríos. Hay que buscar un acercamiento, creo, más grande, más rápido entre el cajerío y la ciudad. Francisco, ¿te preocupa el mensaje que más, en vez de unirnos en este momento difícil, busca la división, la lucha de clases, culpar al rico de la miseria del pobre, cuando sabemos que, bueno, eso tiene un impacto político muy grande para las multitudes, pero que en realidad en la práctica no es tan simple como eso. ¿Cómo analizas este fenómeno que está usando el candidato más radical que es Pedro Castillo? Bueno, es comprensible que él use ese lenguaje porque él pertenece al CONARE. El CONARE es el arma del sector de educación de sendero luminoso. O sea, no es que ellos son cercanos a senderos luminosos, son senderos luminosos. Súte con Ares y... El lenguaje, el lenguaje que se le escapa que sale en la campaña, es ese el de la confrontación, ¿no? Pero, fíjate que me siento tranquilo y optimista que no va a ganar Castillo porque siete millones de electores que no asistieron a la primera vuelta, yo creo que muchos de los que no asistieron a la primera vuelta sí asistirán a la segunda y ellos son los que van a decidir finalmente la votación. Ya, como has dicho al comienzo también, se ha ido aportando la distancia que dicen las encuestas, ¿no? Respecto a los candidatos, encuestas que siempre hay que tomar las copinas, ¿no? Yo más me guío por la cantidad de gente que no votó en la primera vuelta y que sospecho, presumo, sí asistirá a esta segunda vuelta porque entre ellos hay esos botones de viejitos que ahora ya están vacunados, que van a ir con más confianza a votar, ¿no? Hay muchos mayores de 70 años que no tenemos la obligación de votar, pero que por temor a contagiarnos no hemos ido a votar, nosotros tendremos que ir a votar y vacunados para más tranquilidad, ¿no? No, y también me imagino mucha gente que por comodidad, ¿no? De sectores A, B y algunos del C, por ejemplo, evitaron, ¿no? El riesgo, la incomodidad, ¿no? Este, de ir a votar, pero ahora como ven amenazada pues la democracia con un proyecto extremista, yo creo que van a van a reaccionar y acudir a cumplir con su deber democrático, ¿no? Tienes toda la razón, muchos han dicho, bueno, pago por la multa de los que me había hecho a favor y me libro del COVID, Claro, pero lo que va a terminar pagando son cinco años de un gobierno extremista, ¿no? Eso es mucho más caro que una multa. Por eso, claro, la multa es menos que ir a votar, ¿no? Claro, claro, es lo que corresponde. Francisco, vamos a hacer una breve pausa, pero volvemos con, para cerrar con una reflexión, ¿no? De la realidad que estamos viviendo de tu parte, me interesaría mucho conocerla. Volvemos. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En UCIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia UCIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de UCIL TV, el primer canal online universitario del país que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia UCIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. muy bien, seguimos con nuestro invitado esta mañana, el maestro Francisco Ugarteche. Él es no solo analista político, sino que un destacado periodista y la verdad que ha sido muy grato y es un honor tenerlo esta mañana. Francisco, ya con toda la experiencia que tienes, haber conocido tanto a nuestro país, yo te pido una reflexión respecto del momento tan difícil que estamos viviendo. Porque parece que nuestro sistema en democracia, que es lo óptimo, no viene dando los resultados, no viene generando el desarrollo, no nos da la tranquilidad, no nos permite escoger entre dos opciones que, digamos, nos parezcan por lo menos viables y terminamos siempre escogiendo el mal menor, cosa que va desgastando también, la confianza en el sistema democrático. Es una tarea difícil mantener un sistema de gobierno representativo como el que aspiramos y me imagino será parte de la evolución de este país que ha sido siempre golpeado por proyectos autoritarios a lo largo de la historia. Bien mencionabas lo de Velasco, pero no es el único. El proyecto de Fujimori también fue autoritario una dictadura disfrazada de democracia finalmente y entonces cada cierto tiempo nos vemos enfrentados a grandes crisis políticas que nos tienen al borde del abismo. ¿Por qué? Es falta de madurez política, creo. Hago mención siempre al tema de la dictadura de Velasco porque la viví y en cambio la dictadura de Fujimori digamos que está fresca y es el conocimiento de las nuevas generaciones, las que necesitan conocer un poquito más de lo que ocurrió antes. Existe el consenso digamos que Alan García por ejemplo nos causó una terrible hiperinflación pero esa terrible hiperinflación se anidó durante la dictadura de Velasco con la estatización de las empresas esas fueron las que generaron un déficit muy grande y que de alguna manera pudo sortear tuvo un gobierno difícil porque había una gran inflación todavía no era hiperinflación pero cuando llega Alan García inmaduro en lugar de buscar arreglar ese problema de inflacionario que teníamos lo complicó más creó más empresas públicas claro ahí ya se desató la inflación pero tuvo mucho que ver claro que tuvo culpa García pero repito el origen de eso estuvo en la estatización de empresas o sea tener tantas empresas públicas más de 300 creo que era y cada una de ellas con una cantidad enorme de empleados de burócratas de funcionarios y que en lugar de generar riqueza le generan ingresos al país lo que le generaba era pérdida pero rindiendo ya concretamente a lo que me pide la reflexión yo creo que hay que tomar con calma estos pocos días que nos quedan para la votación son tres semanas evitemos el uso del lenguaje exagerado o sea es bueno defender nuestro punto de vista pero no lleguemos al insulto lo que tenemos que hacer es buscar las cosas que nos unen y con la gente de Perú Libre creo que la gente de Fujimori tiene de hecho los dos quieren lo mejor para el Perú y pueden creo yo con esfuerzo llegar a consenso toda la gente que opta por distintos partidos políticos deben ayudar a que sus dirigentes no caigan en agravios no caigan en el insulto como ese al que también ha dicho en un comentario no hay que llegar a exageraciones porque la exageración verbal también causa daño y creo que con buena voluntad si buscamos las cosas que nos unen antes que las que nos separan podemos sacar a este país adelante yo soy de Tagna paisano Jorge Basadri y siempre me recuerdo esa frase que él ha inmortalizado que el Perú es más grande que su problema entonces podemos salir adelante hay que tener confianza esperanza optimismo y no caer pues en extremismos que no conducen a nada bueno tú confías en que tú confías en que en que el Perú finalmente o sea porque yo yo lo siento así yo comparto tu reflexión te agradezco por tus palabras pero yo creo que hay hay mucha gente que ya ha perdido la fe yo creo que no yo creo que el Perú siempre es como dices un país solidario un país ingenioso un país que sabe salir adelante ante la adversidad lo vemos a todo nivel y siempre ha sido así yo creo que si podemos canalizar esa energía positiva que tenemos los peruanos de crear de salir adelante de crecer cuando digamos estamos en situaciones muy difíciles que ya hemos vivido y muy duras por cierto yo creo que este país no lo pararía nadie ¿qué es lo que nos impide entender eso? Creo que mucha culpa tienen pues políticos en algún momento mencionaste que el Estado ha fallado el Estado el Estado finalmente como todo pero creo que el modelo es perfectible la Constitución contempla procedimientos para mejorarlo si es que hay tanto apuro tanta urgencia el mejorar la Constitución se puede mejorar buscando por ahí tal vez el consenso que ahora nos parece imposible que pueda ocurrir pero yo confío que sí podrá ocurrir si se sientan a contestar dejan los agravios los insultos a un costado y creo que sí es posible que se pongan de acuerdo y encuentren esas mejoras esas mejoras que o sea para ti no es necesario cambiar toda la Constitución además menos para mí no es el momento más adecuado para hacer esto en el contexto político en el que estamos y sobre todo que la propuesta venga de una voz tan radical como la de Pedro Castillo si él estuviera en el poder y a través de esa iniciativa se cambie la Constitución además que no queda claro cómo va a llegar a esa Asamblea Constituyente no aceptan el proceso interno en el Congreso es un Congreso que nunca va a aprobar que eso vaya a referéndum y que se cambie la Constitución además precisamente por eso porque tendrían miedo de entregarle el control de la nueva carta magna a un presidente radical como Castillo en fin pero tú crees que se pueden hacer cambios constitucionales que generen impacto para aliviar las necesidades de nuestra población claro que sí yo creo que está ahí el kit creo que gratuco porque para qué quiere cambiar habría que decirle a Castillo aparte de querer reelegirse indiscutiblemente aparte de querer cambiar el modelo económico bueno pero en concreto qué cosa es lo que te incomoda se molesta tanto lo del tema de la minería bueno busquemos conceptos respecto a cómo podemos distribuir la riqueza que la minería deja en el país si está mal distribuida pero tampoco le quites la utilidad a los inversionistas que si que no tienen utilidad no van a venir pues no van a invertir fundamental creo que si se pueden hacer cambios y se deben hacer cambios para mejorar todo aquello que no está caminando bien y en el tema que es esencial también para una democracia la representación nacional según los cálculos que hacen los especialistas los entendidos en esta materia estamos subrepresentados en nuestro parlamento pero políticamente es digamos elevar el número de escaños es impopular porque inmediatamente sale el discurso a los otorongos vamos a tener que pagarles más también lo sensato sería volver a la bicameralidad tener un senado que no se pueda disolver que cuente con todas las garantías constitucionales del caso y que sea la cámara alta de un sistema de representación en el cual digamos ya se se hace pues los ajustes esenciales de las normas para que no veamos lo que estaba pasando mucho recientemente que se terminan enviando al tribunal constitucional y este las revisa y las declara inconstitucionales es una vergüenza para un congreso que a cada rato le estén vendando la plana de esta manera ¿tú crees que se puede o se debe hacer una reforma política en esos aspectos? Sí en el campo electoral hay que hacer mucha reforma yo creo que la manera como se reconoce a los partidos políticos a partir de una determinada cantidad de firmas no es la correcta creo que muchos partidos hay es demasiado para que un partido político pueda existir con la posibilidad de postular a un candidato a la presidencia tendría primero que tener representación efectiva ¿no? en la región y para que alguien postule a un cargo de gobernador presidente regional tendría que tener antes representación en los municipios distritales o sea acá ya hemos hecho las leyes de arriba para abajo cuando es de abajo para arriba que creo que funciona esta ley entonces si es que tiene ya determinada cantidad de regiones bueno ya se pueden reconocer como partidos con posibilidad de postular a un candidato a la presidencia pero no al revés o sea desde arriba se quieren imponer la existencia de estos partidos y ahí estamos los partidos que son puro cascarón ¿no? o sea no hay una ideología o un programa que se le conozca claramente creo que hay que hacer una reforma del sistema electoral del sistema político en general pero a partir también pero es que muchas de esos proyectos de ley son impopulares entonces ahí ya empieza la demagogia o sea me conviene proponer esto o no entonces ya empiezan a fallar pues los legisladores porque piensan más en su imagen en sus intereses y no legislan realmente a favor de la población que deben representar muchas de las reformas son impopulares las grandes reformas en su momento que generan cambio precisamente son impopulares por eso porque están planteando un escenario nuevo que puede ser impopular pero necesario ¿cómo hacemos para trabajar realmente por los intereses de los peruanos y no a partir de los intereses particulares? hay una reforma que la realidad está pidiendo a gritos que es la reforma tributaria también creo que lo de las regiones es buena la intención pero en realidad también los gobiernos regionales no gozan de autonomía económica o sea ellos para finalmente hacer una obra tiene que venir a Lima a gestionar que le autoricen el uso de la partida no sé cuánto para que puedan hacer otro y ahí se van quedando bueno esa es una cosa pero también tiene que ir de las manos con cuestiones más estrictas respecto a la corrupción o sea el gran problema de la corrupción es la impunidad o sea hay ladrones suecos y delincuentes no que andan sueltos y opinando de política sí es increíble yo creo que esto también se ha que acabar con la impunidad en otro país pues alguien que toca los dineros públicos rápidamente se va a la cárcel no tiene mucho trámite acá las fiscalías abren investigaciones que después se congelan después les reactiva pero al final no van presos los ladrones muy pocos yo creo que se sanciona drásticamente eso también se puede disminuir pues la cantidad tan grande de dinero que se va y que no atiende la satisfacción de tantas necesidades que tienen especialmente la gente de la provincia de la región bueno bueno Francisco te agradezco mucho te agradezco muchísimo te agradezco a ti Guillermo muchas gracias encantado de tenerte esta mañana ha sido un honor para nosotros contar con tu voz en este momento tan importante te envío un abrazo y gracias por tus cálidas palabras en memoria del gordo sonda gracias un abrazo muy bien vamos a hacer una pausa y volvemos con la voz joven en usil a mí no me pongas horas ni peros a mí no me digas que no puedo hoy estoy llegando a 10k pero luego llegaré más me ganó el respeto en línea y además mi marca la rompe online me sumo a los chales y también logro que la gente se sume a los míos si lo mío son los negocios no solo estaré dentro de cuatro paredes y si decido ser ingeniera llevaré mis ideas a otro nivel si voy por la música te lo canto lo produzco soy la manager y más tu pasión no tiene límites y nuestras carreras con visión global empresarial te ayudarán a llegar tan lejos como quieras usil 25 años sin límites muy bien ahora sí estamos con la voz joven estamos con la voz joven así era tenía que no me entraba el cambio a mí muy bien ahora vamos a darle la bienvenida a Mafe Quevedo y es alumna de la carrera de comunicaciones y le damos la más cordial bienvenida aquí a usil tv hola como estás mafe bienvenida está tu casa hola qué tal bien un poco nerviosa pero bien qué tal buenos días no nosotros estamos nerviosos nosotros nos estamos equivocando hoy día estamos poniendo una nueva cuña estamos cada vez mejorando más el programa gracias a la gente de usil acá bueno Mafe te planteamos esta pregunta qué opinas de los cambios que estamos viendo en los sondeos en las encuestas primero sorprendió el domingo una encuesta de IEP en la república esta encuesta en la segunda parte de abril había registrado una diferencia abismal entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori una distancia de 20 puntos este domingo IEP arroja 36% para Castillo y 30% para Keiko es decir ha reducido en 14 puntos porcentuales la diferencia lo que significa un punto porcentual por día según el sondeo de IEP luego hemos visto la de CPI que es más reciente es de hoy y esta ya tiene un empate técnico entre el candidato Pedro Castillo y Keiko Fujimori 34 y 32% ¿no Juanca? 34 y 32% ¿a qué crees que responden estos cambios? ¿cuáles han sido a tu parecer los errores y aciertos de ambos candidatos? Bueno en este poco tiempo especialmente en este debate presidencial que hemos visto entre Castillo y Fujimori hemos visto que la gente ha empezado a darse cuenta en cuáles son sus dos opciones como ya lo has mencionado anteriormente cuál es el mal menor para el Perú y obviamente que Fujimori durante todo este tiempo ha tratado de conseguir los votos también de todo derecha que viene a ser de Soto de los candidatos de Aliaga y también espero yo que las personas se hayan dado cuenta de cada uno de los planes de gobierno tanto de Fujimori como de Castillo los hayan analizado hayan visto a largo plazo cuáles han sido los efectos y creo yo que esa es la razón principal por la que la votación hacia Keiko ha ido en aumento pero también tenemos el otro lado que es el antivoto que es por Fujimori nunca más entonces es muy fuerte ¿no? sí muy fuerte bueno y con justa razón hay que comprender también pues esa opción tiene sus justificaciones y hay que respetarla claro lo bueno o sea yo discrepo un poco si bien entiendo y comprendo yo no he vivido en esta época y comprendo que la gente tenga todos estos sentimientos pero me gustaría que sea también en cuanto a racionalidad que por ambos lados vean ambos partidos y vean lo positivo y lo negativo a largo plazo no solo a corto plazo no solo ver que me va a beneficiar a mí solamente si Castillo me beneficia solo a mí que me va a dar mejor educación más recursos etcétera o que KCode sea lo mismo mejor educación más recursos voy a estar a salvo con KCode hay que ver no hay que ver a los dos como salvadores sino como personas humanas que van a cometer errores y que tienen tanto su lado positivo como su lado negativo si bien también tenemos el lado sentimental porque todos somos seres humanos y vamos siempre a involucrar ciertos sentimientos con cada uno de los candidatos tratar de ser lo más imparcial posible y si aún así ya tenemos un lado escogido para votar en esta segunda vuelta seguir viendo el no estar 100% cegado si decir si Castillo nos va a salvar es el mejor o en el lado de KCode que si es nuestra salvadora con ella no vamos a morir de amplia etcétera sino también ver ambos lados ¿qué te parece que ha sido la causa de que Pedro Castillo que entró fresco a segunda vuelta porque ya digamos que Eiko Fujimori venía con un bagaje muy pesado precisamente por el historial reciente político y bueno como bien mencionas la memoria negativa que quedó del gobierno de su padre del cual ella participó finalmente de manera indirecta finalmente ser primera dama pero el candidato más radical venía como pasando por debajo del radar nadie lo había visto venir y recién se están conociendo a fondo las conexiones que él tiene las polémicas que arrastra también y bueno la incapacidad de moderar el discurso se mantienen todavía con un plan que sería negativo para el país a nivel de economía a nivel de libertades y bueno yo creo que eso finalmente como tú dices está calando ya en los electores que de repente en un principio pues simplemente descartaban votar por Keiko Fujimori todavía se mantiene un 20% que va a votar blanco viciado que no no les convence Pedro Castillo pero que se rehúsan a votar por Keiko Fujimori y en fin hay que respetar esa decisión también es democrática pero yo creo que si hay un montón de gente que dice bueno yo voy a tener que votar por el mal menor nuevamente estamos ante ese escenario que no es el ideal pero que finalmente estamos obligados a tomar una decisión responsable Sí especialmente con lo de Castillo fue una sorpresa para varios para muchos que de la nada en la primera vuelta haya salido con la mayor cantidad de votos pero como ya hemos visto y nos hemos dado cuenta varios es porque Castillo representa la mayoría de departamentos del Perú pero como hemos visto todo este tiempo ha ido reduciéndose poco a poco la brecha entre Keiko y Castillo y yo espero y creo que esta brecha se ha reducido debido a que la gente se ha ido informando mucho más ha visto el plan de gobierno ha visto no solo los resultados a corto plazo sino a largo plazo cómo sería la economía cómo sería la política cómo reaccionaría el Congreso a ciertas situaciones etcétera dependiendo cualquiera de los dos partidos entonces se han dirigido hacia el mal menor o tal vez un pequeño porcentaje también haya regresado al voto viciado bueno mafe ves que lo hiciste muy bien en qué ciclo estás en texto qué bien bueno te auguro un gran futuro colega muchas gracias por haber estado aquí en UCIL TV gracias muy buenos días nuestros alumnos son lo máximo son lo máximo nos dejan siempre gratamente sorprendidos ahí está el las redes ahí nos pueden encontrar en Facebook en Instagram Realidad Virtual TV conéctese ahí para ver nuestro contenido y siempre agradecidos con la plataforma UCI un canal inteligente muchas gracias por habernos acompañado y estamos con el tiempo que tengan un buen inicio de semana conmigo será hasta mañana Música 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 Música